...que marcó totalmente... Y nos marcó a todos, te digo, todos mis amigos que son de acá, digamos, o de otras partes del mundo, nos atrajo a este país, ¿no es cierto?, que fue el Proyecto Apolo, y para mí después fue el Proyecto Viking, que fue la primera en aterrizar en Marte. Después fui al Colegio Pío Nono en Almagro, donde era de la electrónica. Y para mí eso era como... La NASA, era tu mini NASA. Era mi mini NASA. Primera misión a Marte fue Mars Pathfinder. ¿Tenés dos hijas? Dos hijas. Estoy casado. Ella es de Nueva York, de Brooklyn. Susan, I think you're being called... Oh, they speak in English. ¿Hablan en inglés entre ustedes? Sí, sí, habitualmente. Hola, Susan. Hola, mucho gusto. Un gusto. Bienvenidos. Gracias. ¿Hablas perfecto español? Perfecto no, pero gracias. ¿Qué te gusta de la Argentina? Todo. Me gusta la comida, me gusta el vino, me gusta las playas. ¡La buena vida! La buena vida. ¿Cuál fue el momento más tenso de tu lado para vos? El aterrizaje de Curiosity. Nuestra hija mayor en este momento estaba viviendo en Australia y como un secreto yo compré un pasaje. Estamos comiendo en un restaurante argentino en Pasadena. Eso fue días antes al aterrizaje. Tres días antes, en algún momento con vino, me dio Two Mars y entró la hija mayor atrás de Miguel. Y Miguel fue una gran sorpresa porque no podemos aterrizar en Marte si no estamos juntos. Gracias. ¿Y qué te emocionó más? ¿La llegada de la hija o fuera de dos emociones? No, no, no hay que comparar, pero todo se junta, todo se hace... Claro, te nota emocionado un poco. No, no, no. ¿Acá es donde hacer los asados? Sí, acá es la maquinaria, la sadística. Esta fue construida, este bracero, por un pibe que diseña vehículos robóticos para Marte. O sea que el mismo que te diseñó esto es un ingeniero norteamericano que diseña vehículos para Marte. Exactamente. Es espectacular. O sea que tiene garantía de la NASA esto. Tiene garantía de la NASA. Pero así cualquiera prende un fuego, miren. Sí. No muy gaucho. Acá estamos en el centro de control del JPL. En realidad acá es donde se controla el Deep Space Network, que es una red de antenas. Y estamos monitoreando varias misiones. En este preciso momento señales de Voyager, que está fuera del sistema solar. Ahora, ¿en qué está trabajando? Estaba trabajando en un proyecto para aterrizar una estación científica en Europa, que es una luna de Júpiter. Pero también estoy ayudando un poco en el tema de volver con seres humanos a la superficie de la luna. Que eso ya tiene fecha. La presidencia de Trump ha pedido a la NASA que hagan planes para aterrizar para el 2024. Este es el centro de control donde controlamos a las naves espaciales en el viaje a Marte y después durante el aterrizar. Esto pasó el 5 de agosto del 2012. Exactamente. Yo estaba sentado aquí. La tengo acá, por ejemplo. Y ahí fue cuando determinamos que había funcionado. Siempre lo equiparo con la final del Mundial. Es decir, es una oportunidad que vos tuviste que por ahí no se te da de vuelta. Y no te querés quedar, digamos, con un fracaso. ¿Y esa camiseta la seguís teniendo? Sí, la sigo teniendo. Esa no la pierdo más. La tengo ahí, cuidado. Las encontré. Esta es la de Pathfinder, que fue mi primera misión a Marte. Sí. Y esta fue la de Curiosity. A alguien se le ocurrió que todos teníamos que tener la misma camisa. Así que sí que, en el medio de preparar la nave espacial para llegar a Marte, había grandes reuniones hablando de si nos íbamos a revelar. O si usar la camisa que la uno quería. O no. ¿Sentís que ser argentino te ayudó en algo en esta carrera? Sí, yo creo que sí. Hay una cultura argentina donde nos gusta meternos un poco en todo, ¿no es cierto? Y no especializarnos tantos, ¿no es cierto? Sino ser un poco más generalistas, ¿no es cierto? Más curiosos, tal vez. Y ese aspecto argentino me parece que me ayudó mucho. Más curiosos, tal vez.